muy buenas novicios de la abadía del gamer bienvenidos a head of iron 4 bienvenidos al tutorial que estamos jugando con italia segunda fase de 15 en el capítulo anterior jugamos la primera y ahora toca en este capítulo jugar la segunda fase nos indica esta flecha que tenemos que mover la cámara en dirección sureste hasta que veamos eritrea que está aquí en áfrica una vez cambiada la ubicación de la cámara tenemos que seleccionar las divisiones en el estado de eritrea vale pues vamos a acercar la cámara bueno el objetivo de ubicación de cámara cambiada a eritrea no lo da yo no lo da ya por válido y ahora tenemos que seleccionar las 14 divisiones aquí tenemos de infantería por lo que estoy viendo tenemos cuatro divisiones de infantería incluso de montaña alpina debemos seleccionar más unidades de infantería aquí tenemos más más divisiones aquí tenemos 5 supongo que con el shift esto no me lo está indicando seleccionó ambas divisiones y veo ahora que tengo seleccionadas 9 nos faltarían 5 que deben ser las que están aquí las navales no no veo más división a mira que hay 5 y ya tenemos las 14 divisiones mayoritariamente todas de infantería buena de montaña vale nos dice que genial ahora aprenderás a iniciar la planificación de una ofensiva las divisiones pueden unirse para formar ejércitos un ejército sirve para elaborar planes de batalla y puede asignarse a un comandante para dirigirlo haz clic en el botón nuevo ejército en la parte inferior de la pantalla esto quiere decir aquí entiendo que es aquí haz clic para crear un grupo nuevo y asignar los ejércitos seleccionados nuevo grupo de ejército vale pues ya hemos creado el ejército vemos aquí que ha cambiado el icono salen las 14 divisiones asignadas a este ejército nos dice bien crear un ejército era el primer paso puedes darle órdenes a un ejército elaborando planes de batalla haz clic en el botón frente y luego en la frontera con etiopía hay un frente entre eritrea y etiopía vale pues vamos a hacer clic en el botón frente y luego en la frontera con etiopía el botón frente es este es el que está ahora aquí resaltado haz clic en una de las fronteras con otro país para establecer el frente asignado a lo largo de toda la frontera clic derecho y arrastra el ratón en una en una de las fronteras con otro país para establecer el frente en un intervalo más corto clic derecho y arrastra el ratón sobre los finales del frente y asistentes para modificarlos clic derecho y arrastra el ratón en el territorio amigo para dibujar el orden defensivo un solo uso y aquí nos dice que únicamente en la frontera con etiopía de acuerdo pues vamos a hacerlo vamos a hacer clic aquí y vamos a hacer clic ahora aquí con la frontera con etiopía supongo que es toda esta línea discontinua la que se va a crear ahora aquí asignar el frente vale parece que bien si se ha creado un frente en la primera vez que lo hacemos me parece interesante esta forma de asignar frente es bastante ágil no para ordenar a tus tropas que atrequen con planes de batalla primero debes dibujar una orden defensiva haz clic en el botón línea ofensiva luego clic derecho y arrastra entre las dos provincias resaltadas a mira que hay dos provincias resaltadas vale pues vamos a hacerlo vamos a darle a línea ofensiva vamos a leer un poco la leyenda clic derecho con el ratón en el mapa y manténlo pulsado para dibujar una línea ofensiva solo puedes pintar líneas en los territorios a los que hayas asignado un frente o invasión naval las divisiones asignadas a un plan con una línea ofensiva intentarán tomar el territorio para trasladar allí su frente vale y nos dice hacemos clic aquí y luego clic derecho y arrastra entre las dos provincias resaltadas vale pues clic derecho aquí y arrastra vale vale ya has creado una orden ofensiva para atacar la capital de etiopía antes de seguir y dar la orden para ejecutar el plan sería aconsejable realizar las preparaciones pertinentes si permites que tus unidades se preparen durante 15 días recibirán una bonificación de combate de hasta un 30% ciertas doctrinas terrestres pueden modificar el tiempo de preparación mientras que otras pueden modificar lo rápido que llegas al nivel máximo de preparación también es recomendable que prepares tu fuerza aérea haz clic en la base aérea de Eritrea vale vamos a preparar la fuerza aérea que nos está marcando bueno no nos lo marca debe ser esto es porque me marca aquí vale aquí hay como un aeródromo en la base aérea de Eritrea supongo que es esto de aquí vale hemos pasado al paso 7 del tutorial vale vale pues nos dice ahora para que tus tropas tengan más opciones de triunfar en la batalla también conviene proporcionarles el apoyo aéreo que pueden necesitar la cobertura aérea puedes enviar las salas asignadas a una región aérea para realizar misiones las salas de apoyo pueden enviarse para las misiones de apoyo aéreo cercano lo que les permitirá participar en enfrentamientos terrestres asigna las salas de la base aérea de Eritrea haciendo clic derecho en la región aérea de áfrica oriental e impartiéndoles órdenes una vez asignadas clic derecho y me marca aquí sería toda esta zona esta sería la otra parte de la frontera vale tenemos las tres salas aquí las tenemos a la espera de nuestras órdenes vale y nos dice que estas tres salas con un botón derecho las tenemos que asignar en la región aérea del áfrica oriental e impartiéndoles órdenes una vez asignadas vale pues vamos a ver botón derecho bien ya tienes las salas asignadas a la región aérea si alejo el zoom vemos aquí todo este radio supongo que es el radio que cubren estas alas entiendo que es así a ver qué dice del áfrica oriental no obstante antes de hacer nada debes asignar misiones a tus alas y una ala no tiene una misión activa está permanecerá en la base vale si yo no le doy ahora ninguna misión se quedan en base existen diferentes misiones aéreas que pueden asignarse a una ala según su tipo las salas de apoyo pueden enviarse para las misiones de apoyo aéreo cercano las cuales les permiten atacar a tus enemigos en enfrentamientos terrestres para enviar una ala una misión a clic en el icono de misiones de la interfaz de aire supremacia aérea supongo que debe ser esto apoyo aéreo cercano interceptación vamos a poner supremacia aérea supremacia aérea eficacia de la misión 2,2 puedo darle apoyo aéreo cercano bien vale bien vale pues ya lo tenemos hemos puesto supremacia aérea y apoyo aéreo cercano supremacia aérea intenta luchar contra otros cajas enemigos y secundariamente contra bombarderos y otros aviones vale para ya lo dice la palabra supremacia para mantener el control del espacio aéreo de esta zona y luego apoyo aéreo cercano pues ayuda a unidades terrestres en combate vale para ayudar cuando empiezan a atacar las nuestras en el combate terrestre vale que nos dice ahora aquí el tutorial ya estamos en el paso 9 de 15 bien ahora que está todo a punto es hora de ejecutar el plan de batalla y conquistar etiopía para italia vale que nos dice haz clic en el botón modo de mapa por defecto en la parte inferior derecha y selecciona tu ejército haciendo clic en el retrato de la parte inferior de la pantalla vale por defecto es ésta vale pasamos al modo mapa por defecto que es una vista del país y combate terrestre el color de una provincia dependerá de quien la controle actualmente sirve para ver cómo avanza la queda y crear planes de guerra y ejecutarlos vale esto ya lo hemos hecho y ahora tenemos que hacer clic sobre el retrato de la parte inferior de la pantalla que supongo que es esto de aquí vale ahora aquí están esperando nuestras órdenes bien antes de comenzar el asalto sobre etiopía deberías asignar a un comandante para tu ejército si aún no lo has hecho haz clic en el retrato del líder vacío aquí vale nos aparece la lista de comandantes vamos a seleccionar uno cualquiera por ejemplo este y ya nos aparece aquí vale grupo de mando 1 habilidad ataque defensa consumo de suministros nos aparece un montón de parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar los ejércitos entiendo vale pues ya lo tenemos hecho ahora que nos falta darle al botón ejecutar plan de la parte inferior de la pantalla para ordenar a tus tropas que comiencen la invasión el botón de ejecutar plan es este supongo que es este activar la ejecución de todo el plan vale vemos ahora aquí como aparece mira los aviones todos se mueven y aparece aquí la flecha está discontinua la full que van a atacar aquí tengo lo tengo en pausa el juego antes de quitar la pausa vamos a ver lo que nos dice tus fuerzas comenzarán la ofensiva sobre adisadeva que es esto de aquí que es la capital de etiopía cuando hayas ocupado suficiente territorio del enemigo éste se rindirá de anuda a la partida pulsando la tecla espacio para y puedes ajustar la velocidad de juego usando las teclas más o menos vale esto como los otros juegos de parados es normal que los jugadores se ajusten la velocidad del juego a su antojo en lugar de jugar con la misma velocidad todo el rato pista si crees que puedes mejorar el control de tus unidades selecciona una división y haz clic derecho en las provincias para impartir las órdenes de forma manual desde planes de batalla no esto de momento no lo vamos a hacer partida de aunudada etiopía se ha rendido vale pues vamos a quitar la pausa que nuestras fuerzas empiecen mira mira lo que aparece ahora aquí sus movimientos no de ataque pues estamos ya en el paso 11 de 15 del tutorial vemos ahora aquí como nuestras unidades empiezan a atacar aquí tenemos una división que se le ha ordenado tienen aquí atacar aquí tenemos dos divisiones cuatro ya que vienen aquí atacar este punto aquí estas cinco que van a avanzar hacia esta zona aquí hay otra división enemiga defendiéndola y pronto en teoría deberíamos llegar ya a la capital vamos a avanzar un poco para acelerar un poco el tiempo aquí supongo que ahora mismo estamos ganando bien vale o sea el informe de batallas parecido a los otros deparados pero tiene algunas diferencias veo en los bonificadores lista de tácticas asalto temerario asaltar puente mantener puente si vengo aquí ahora aquí estamos un poco igualados tres divisiones contra tres divisiones ellos juegan sin comandante están luchando sin comandante tienen superioridad aérea enemiga ahora mismo ellos aquí daño táctico defensor 25% daño táctico defensor 5% que más bueno hay tres batallas ahora mismo está esta otra y esta otra bueno ya se están centrando todas nuestras divisiones aquí en la capital enemiga veo que con los movimientos de las flechas que ya están casi llegando agrupándose aquí en la capital enemiga hay batallas muy ajustadas lo que estoy viendo por ejemplo está ahora está muy ahora mismo estaríamos perdiendo ataque ligero valor base modificador bueno voy con la velocidad al máximo luego cuando tengamos que ver esto en detalle ya lo veremos con más calma ahora lo que quería era pasar al siguiente al siguiente paso estamos en el onceavo de 15 y hay que esperar a que se rinda mira ya se ha rendido hemos pasado al doceavo paso etiopía capitulado y nos ha dado acceso al 50 por ciento de su equipo acumulado equipo básico de infantería combustible a que nos sale el evento de que etiopía ha capitulado o sea las noticias vale aquí ahora nos dicen el tutorial que etiopía se ha rendido hemos ganado podemos hacer exigencias durante la conferencia de paz te recomendamos que escojas tomar todos los estados cada exigencia que hagas aumentará algo la atención mundial cuanto mayor sea la atención mundial más cerca estarás de una guerra mundial algunos países tienen ciertas acciones diplomáticas bloqueadas hasta que la atención mundial sea lo bastante alta en la siguiente pista encontrarás más información lee la pista sobre la atención mundial vale la atención mundial mide el nivel de intensidad de una partida algunos países tendrán ciertas acciones diplomáticas bloqueadas hasta que la atención mundial sea lo bastante alta a grandes rasgos las potencias del eje quieren que la atención mundial sea baja para evitar la intervención de los países democráticos mientras que los países democráticos quieren que la atención mundial sea alta para poder intervenir declarar la guerra justificar reivindicaciones anisionar territorios y completar ciertos enfoques nacionales son ejemplos de acciones que pueden aumentar la atención mundial cuanta más tensión mundial más cerca estarás de una guerra mundial vale vale pues debemos pasar al siguiente paso anisiona etiopía o firma el tratado de paz que prefieras vale vamos a exigir tomar todos los estados vemos cómo cambiar color todas las regiones de etiopía tomar todos los estados has hecho exigencias en este turno retíralas si quieres abandonar la conferencia si le doy a fin de turno exigir vale pues nos sale ahora aquí que italia ha tomado un estado se ha anisionado a etiopía y se ha incautado mil 942 de equipo vale pues pasamos al treceavo paso del tutorial de los 15 la victoria es tuya la guerra ha acabado y etiopía ha sido derrotada durante la paz te conviene transportar tropas por el océano para posicionar las en distintas ubicaciones o quizá para prepararte para la guerra ahora que etiopía ha sido derrotada no hace falta que tengas tantas divisiones allí de verdad tenemos aquí unas 14 seleccionar menos cuatro divisiones y muevelas al puerto resaltado haciendo clic derecho en la provincia vale tenemos que mover cuatro divisiones y moverlas a este puerto de aquí en una división dos divisiones tres divisiones y cuatro divisiones y ahora vamos a mover a este puerto avanza te vale quitamos la pausa que avancen vale pues pasamos al penúltimo paso del tutorial para transferir tropas entre dos territorios aliados primero deben estar en un puerto que lo que hemos hecho tenemos que seleccionar las unidades que hay en el puerto y hacer clic derecho en otro puerto de italia por ejemplo el de ancio aquí vale veo como aparece una flecha de la ruta que van a coger menuda distancia y aquí allí quito la pausa momento y vemos como ya empieza el barco a moverse lo vemos aquí vale pues ya están en camino el resto de divisiones que faltaban y nos dan por completado el catorceavo paso del tutorial ahora pasamos al último y nos dice que ya hemos completado la parte guiada del tutorial nos dice que si lo deseamos podemos seguir jugando con italia si tenemos dificultades podemos leer preguntas frecuentes o la guía de cómo jugar con italia el botón de ayuda de la parte superior derecha te permite acceder a las preguntas frecuentes cuando quieras que se esté aquí está desgraciadamente está en inglés vale pues voy a dejar aquí el vídeo y voy a revisar todo lo que hemos visto en el tutorial fuera de cámara y luego empezar ella una partida en serio con italia ya que es la que hemos jugado con el tutorial desde el principio a ver qué tal sale vale pues lo dejamos aquí espero que os haya gustado os haya sido menos divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos